Vamos a empezar con el estudio de lo que es la mandíbula, aquí seleccionada. ¿Qué vamos a hablar de ella? Y bueno, vamos a situarla en lo que sería el tercio inferior de lo que es la cara, que ahí lo vemos. Es el que va a ser el protagonista de las alteraciones o las características de cada paciente, de cada uno de nosotros, de nuestro tercio inferior. Bien, entonces vamos a dejarla sola y vamos a tratarla de poner en posición. Entonces si lo ponemos de perfil y nuestra derecha es adelante, nosotros vamos a decir que una mandíbula correctamente colocada sería con lo que sería el arco, este arco que ustedes ven acá, hacia adelante, la derecha de adelante, ¿sí? Vamos a hacerlo como si estuviera de perfil. Y aquellas ramas rectangulares que las pueden ver ahí van hacia atrás con sus dos apófisis, ahí la ven, ¿sí? Vamos a señalarlas. Una acá y la otra acá, ¿sí? Esas se dirigen hacia arriba. Y ahí tenemos una mandíbula en correcta posición. Como ella se divide para el estudio, entonces vamos a claramente y básicamente buscarle solo dos grandes partes, que serían las ramas, que tenemos una derecha y una izquierda, ¿sí? Y un cuerpo mandibular que lo vemos ahí, ¿sí? Que tiene también sus partes. Bien, el cuerpo sería ese arco que va hacia adelante. La rama, una de este lado y la otra del otro lado, con sus dos apófisis que miran hacia arriba. Ahora, este cuerpo que ustedes ven acá tiene dos grandes partes, ¿sí? Que ustedes, tal vez así lo podemos dividir bien. Vamos a dibujar. Entonces, esto sería el cuerpo. ¿Sí? Esto sería mi rama. Hasta ahí vamos bien. Y tenemos subdivisiones, porque el cuerpo se divide en una zona, que le vamos a decir proceso alveolar, y en otra zona, acá, que le vamos a llamar arco basal, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia, la característica de cada uno? El proceso alveolar es el que va a existir cuando van a salir los dientes, cuando están los dientes. Si no hay diente, no hay proceso alveolar, igual que pasaba con la apófisis alveolar del maxilar. En cambio, el arco basal siempre está. Que quiere decir que si una persona pierde el diente, va a ir perdiendo lo que es ese proceso alveolar, se va a ir desapareciendo, y lo que nosotros siempre vamos a ver en el paciente es el arco basal. Ahora, si hablamos de lo que es la rama que está en azul, podemos seleccionar dos apófisis. La que va a estar en celeste, como lo que es la apófisis coronoides, y la que vamos a marcar en violeta, como cóndilo, o apófisis condilar, pero le vamos a decir cóndilo, el cóndilo de la mandíbula. Estos van a ser esos accidentes claves para nosotros poder ir describiendo esta mandíbula que tiene mucho, y como nosotros somos odontólogos, ustedes odontólogos, la tenemos que conocer. No podemos ir a la consulta, que pase algo en la mandíbula y decir, espera que me fijo en el libro. Eso no es un odontólogo. El odontólogo sabe la anatomía de lo que es la mandíbula. Entonces, vamos a comenzar lo que es el estudio del cuerpo. Entonces, este cuerpo que ustedes ven acá, vamos a ver una vista anterior, y vamos a comenzar por los accidentes que vamos a ver en su cara externa. Cara externa le vamos a decir a esta, esta es mi cara externa, la cara interna, la que mira a, por ejemplo, cavidad bucal, la que mira a piso de boca. Bien. Después vamos a verle un borde superior, que ya sabemos quiénes van a estar ahí, que ahí no están, pero vemos los alvéolos. Y un borde inferior. Bien. Entonces, cara externa, para comenzar, vamos a ver en la zona media, vamos a dibujarlo por aquí, una protuberancia, una elevación, una eminencia, que tiende a ser triangular, que le vamos a decir protuberancia mentoniana. Entonces, a los lados, un poquito por acá y por acá, hay unas depresiones, ¿sí? Ahora después vamos a mover el hueso y lo vamos a ver. Pero esas depresiones que están a los lados, ¿sí? A lateral de esta protuberancia, le vamos a decir fositas mentonianas, que se van a insertar los músculos mentonianos, ¿sí? Después vamos a ver todos los músculos que se insertan en la mandíbula, pero ya vamos recordando músculos mentonianos, un cincisivo inferior, que son algunos haces del músculo orbicular de la boca. Bien. Luego, dentro de los otros accidentes que vamos a ver, son estos agujeritos que vemos acá, que se llaman agujeros mentonianos, ¿sí? ¿Qué tengo que saber? Que ellos están a nivel de lo que son los premolares, ¿bien? Entonces, si ustedes miran, vamos a dibujar de vuelta, vamos a hacer una flecha, aquí ven el agujero mentonianos, ¿lo ven ahí? Y vamos a hacer con otro color los dientes que están ahí relacionados, ¿ven esos dos alveolos? Esos dos alveolos son de los premolares, ¿sí? Los que están antes de los molares, que lo vamos a hacer en azul, aquí ya empiezan los molares, y adelante de los premolares, el grupo dentario que está es el grupo canino, y luego los incisivos. Entonces, en el sector naranja, esos dos alveolos son de los dos premolares. A ese nivel está el agujero mentoniano. Bien, ahora vamos a ver que este agujero es la salida de un conducto, que le vamos a llamar conducto mentoniano, ¿sí? Y vamos a ver si lo podemos ver. Aquí vemos entonces el agujero mentoniano, que sale la arteria mentoniana, ¿sí? También va a pasar el nervio mentoniano y la vena, va a pasar el paquete neurovascular mentoniano por este agujero, pero previamente va a formar un conducto, ¿sí? Que va a ser la continuación de este gran conducto que está pasando esta arteria, ¿sí? Que se llama conducto mandibular, este conducto. Todo esto a lo largo que empieza en ese agujero que ven ahí, que después vamos a hablar, ¿sí? Ahí empieza el conducto mandibular, y termina en el agujero mentoniano. Pero el conducto mentoniano, si bien no se representa igual acá, haría esto. En realidad, seguiría, estoy haciendo una flecha, vamos a deshacer, ahí está, seguiría así, y pegaría una vueltita así. ¿Está? Y entonces, ustedes ahí van a leer que dice, se dirige hacia arriba y atrás, ¿sí? ¿Cuál sería entonces? Ahora sí, lo que es mi conducto mentoniano es este. ¿Sí? Ese que sería, iría de acá a acá, a la salida. ¿Bien? ¿Se entiende eso? Tendría que dar toda la vuelta a esa arteria, y en ese segmento, y justo me quedó amarillo y negro, qué problema, tal vez le vaya mal a ese conducto, ese es mi conducto mentoniano. Bien, entonces, ¿qué tengo que saber cuando hablo de agujero mentoniano? Que lo vemos, es lo que se inserta, que después, cuando repasemos todos los músculos que se insertan en la mandíbula, lo voy a tener que saber, pero saber que son tres, ¿sí? Depresor del labio inferior, depresor de ángulo de la boca, y platisma, en ese orden, y de arriba a abajo. ¿Dónde se insertan ellos? Debajo de este agujero, ¿sí? Debajo de lo que es el agujero mentoniano, no por encima, ¿sí? Si no, hacia abajo, como ustedes pueden ver ahí, los tres en hilera. Bien, ahora, si nos vamos más a lateral, ¿sí? Tal vez si vemos acá, podemos ver una elevación, ¿sí? Larga, ¿sí? Que nosotros le vamos a llamar, que tiene forma de cresta, pero le vamos a decir línea oblicua, ¿sí? Que estaría por ahí, no sé si la llegan a ver, pero vamos a marcarla. Si sigo este borde hacia adelante, ahí está, por ahí, esa sería mi línea oblicua, ¿sí? ¿La ven ahí? A lateral de lo que es el agujero mentoniano, ¿sí? Se va haciendo más ancho, a nivel que se acerca ese agujero, se va como yendo más hacia lateral. Vamos a eliminar los dibujos para poder ver, ¿sí? Como que se fuera haciendo más ancho esa tabla vestibular, ¿sí? Que le vamos a decir así, a esa parte externa de los alvéolos, ¿bien? Entonces, ella lo que va a hacer, va a hacer que la mandíbula, si la vemos desde arriba, la hace más gruesa, ¿sí? Si vamos a dibujar, este lado, el hueso es bastante más fino a nivel de alvéolos, que a nivel de lo que es acá, ¿sí? Que ahí tengo un grosor mayor, ahí en lo que está naranja. Entonces, ¿para qué me sirve? ¿Cuál es la aplicación odontológica? Y, por ejemplo, a nivel de extracciones, ¿sí? Hueso más grande, un hueso más denso, más ancho, tal vez dificulte más lo que es hacer el movimiento para hacer la extracción de un diente. Si yo sé el grosor de hueso que tengo a ese nivel, yo sé qué fuerzas voy a realizar para que sea de la mejor manera y lo más efectivo. Entonces, lo que es esta línea oblicua que habíamos dibujado, que la habíamos hecho por acá, y otra vez hice una flecha, está por acá, bien, por encima y más o menos por acá, por encima de esa línea oblicua, donde está la línea roja, se inserta el músculo buccinador, ¿sí? Otro de los músculos que vamos a ver nosotros y vamos a estudiar cuando veamos todos los músculos. Pero ya vamos anotando otro músculo de esta cara externa de lo que es el cuerpo de la mandíbula. Ahora, vamos a estudiar lo que es la cara interna, esa cara que la vemos acá, que tiene algunos accidentes que no es difícil de estudiar, bien. Entonces, en el medio, no sé si llegan a ver cómo estoy girando acá, moviendo, hay una especie de elevación ahí en el medio, si la llegan a ver, a ver, y acá se ve bien, voy a hacerle un zoom, como que nos metemos ahí, ¿las ven ahí? Ahí lo tienen que ver, me meto más ahí, ahí ven, dos elevaciones, que en realidad no son dos elevaciones, son cuatro, ¿sí? Vamos a dibujarla. Aquí, aquí tendría cuatro, así, dos y dos, ¿sí? Que se van a llamar espina mentoniana, ¿sí? Que se divide en cuatro, como yo les digo, entonces, va a dar diferentes inserciones musculares, las dos superiores a los músculos genioglosos, ¿sí? Y las dos inferiores a los músculos genioideos. Gloso significa lengua, este va a ir a la lengua, de ahí a la lengua, y ioideo, ya lo conocemos, es por el hueso ioides, va a ir de ahí al ioides. ¿Por qué se llaman geni? Y por lo que antes era la denominación de estas espinas mentonianas, que eran las apófisis geni. Ahora, si nosotros nos vamos un poquito así de costado, ahí podemos ver como una crestita, que ahí la vemos, de este lado también, vamos a dibujarla, a los lados, como se va yendo, vamos a dibujarla en esta, ahí lo veo bien, hay como una especie de sombra que se genera por esa elevación, que, ¿cómo le vamos a llamar entonces? Le vamos a llamar con el nombre, acá, esta elevación, esta cresta, le vamos a llamar línea milioidea, línea milioidea, que se inserta el músculo milioideo. Ahora, esta línea milioidea, ¿sí? Después vamos a ver los músculos que se insertan, los vamos a ver uno por uno, quédense tranquilos, pero, ¿qué quiero que sepan? Dice que va a generar dos depresiones, ¿sí? Una depresión acá, por encima de la línea, y otra depresión acá, por debajo de la línea, ¿sí? Entonces, le vamos a decir a esta depresión, le vamos a decir fosa sublingual y a esta depresión aquí, le vamos a decir fosa submandibular y se van a relacionar con las glándulas de esos nombres, glándula sublingual y glándula submandibular, respectivamente, cada una de ellas. Ustedes van a leer, ahí ven, a medio milioideo, la mitad derecha del milioideo, que se inserta ahí en la línea, ¿sí? Entonces, acá sería, acá vería la fosa submandibular y acá la fosa sublingual. Entonces, les habla algo de los ápices de los molares, que es algo que yo tengo que tener en cuenta y entender un poco dónde está esta línea y dónde están los ápices. ¿Qué son los ápices de los molares? Que ahí los ven el grupo molar. Vamos entonces a dibujar un poco. Entonces, vamos a señalar, los molares los vamos a ver acá, tercer molar, segundo molar, primer molar. Bien, y otra vez en amarillo, una lástima. Entonces, los ápices van a ser estos lugares, ¿sí? que le vamos a llamar así porque son la punta de las raíces de los dientes. Esos son mis ápices, ¿sí? Entonces, ¿qué se dice de lo que es este miloioideo y esta línea miloioidea? que si, por ejemplo, ¿sí? Vamos a agarrar y hacerle, por ejemplo, una caries acá, a ver, ahí está, quedó bárbara. Sí, una caries profunda que puede afectar lo que sería lo que está adentro del diente, que sería el nervio, ¿sí? El nervio mal dicho, que en realidad es la pulpa dental, por eso le hice en rojo, porque tiene, está muy vascularizada, ¿sí? e innervada, por eso a veces duele tanto. Entonces, si llega, ¿sí? a esta cavidad y lastima esta pulpa que no se puede recuperar, esta pulpa va a generar un proceso, ¿sí? Va a generar un proceso a partir del cual ella, si hablamos mal, se pudre. Entonces, ¿por dónde va a salir ese proceso? Va a salir por esos ápices, porque si tiene caries arriba, no tiene salida, no tiene ningún espacio libre, ningún hueco como para irse hacia arriba, entonces se va hacia abajo. Entonces, en general, como ese pus puede ser amarillo, vamos a hacerlo amarillo, entonces. Entonces, eso saldría por acá, pero tendría, ¿sí? lo que es que perforar, tendría que perforar una de las tablas o por acá o sale por este lado. Pero en general, la tabla más fina, ya vimos que era la lingual, entonces va a salir por acá. Entonces, seguimos dibujando. vamos a añadir dibujo. Entonces, ¿qué va a hacer este pus, por ejemplo, si estuviera en este primer molar? Va a agarrar y va a ir todo por encima del miloideo, ¿sí? Y va a quedar en el sector sublingual. ¿Quiere dónde va a quedar? Dentro de piso de boca. Ahí es piso de boca. Encima del miloideo es el piso de la boca. Así que le vamos a llamar región sublingual. Y ya saben algo más de BBO2. Ahora, si nosotros vamos a hacer que ese pus siguiera hacia abajo, entonces, ¿qué se dice? Se dice que si yo tengo que hacer de vuelta la línea miloidea, haría algo así. Como que sería más alta. Entonces, ese pus, por ejemplo, si le pasa un tercer molar, ya queda debajo de la línea. Este pusito que sale de acá está por encima, pero este está debajo de la línea. Entonces, ¿a dónde va? Sigue para acá abajo. A este sector sublingual, voy a estar debajo del miloideo y voy a estar ¿en dónde? En el cuello. Entonces, puede generarse un proceso infeccioso a partir de una caries dental que va directamente al cuello. Con todos los elementos nobles que nosotros tenemos en el cuello. Así que, vaya, si será importante conocer la anatomía de estos músculos que no lo vamos a ver directamente en el paciente, pero sabiendo eso podemos sospechar que una infección tal vez en una zona lejana como puede ser el cuello a los dientes no lo es tanto y se está sucediendo a partir de un proceso que sucede en un diente. Y eso es lo que les explica el libro. Para terminar vamos a hablar entonces un poco del borde superior. ¿Sí? Borde superior que le puse a este cuerpo le puse los dientes. Acá tenemos los dientes inferiores, dientes mandibulares y que lo primero que tengo que saber que este proceso alveolar sigue cuando dejan de estar los dientes se llama reborde alveolar residual tiene diferentes direcciones. Entonces, claramente ustedes pueden si seguimos cómo sigue la curvatura de los dientes al revés siguen esta curvatura ¿sí? Pero si yo sigo a la mandíbula hace así. ¿Sí? ¿Se entiende? Capaz que quedó un poco grosero. Ahí. Ahí va. Ahí quedó perfecto. Entonces, uno va hacia un lado uno se va más hacia medial como es el proceso alveolar que tienen los dientes y la mandíbula ese arco basal va a seguir a la rama que está más hacia lateral. Entonces, ¿qué genera eso? Que por ejemplo a nivel de este molar ¿sí? Que es el tercero ustedes van a ver que la tabla lingual es muy finita ven que casi ni se ve está apenas esbozada pero lo que es esta tabla miren todo el grosor que hay ahí lo voy a deshacer ahí está miren todo el grosor que hay ahí es excesivamente gruesa ¿por qué es tan gruesa? porque tenemos a este accidente que vamos a ver acá que es el que nosotros ya dijimos que es mi línea oblicua entonces esa línea oblicua genera genera un engrosamiento a vestibular que le vamos a decir que ese sector es la cara externa ¿sí? se relaciona con el vestíbulo de la boca genera un engrosamiento de esa tabla y otro de para terminar ¿sí? este este estudio del cuerpo mandibular vamos a hablar un poco entonces de este borde inferior ¿sí? este borde inferior que si lo vemos así solo tiene prácticamente un accidente ¿sí? que es muy importante para nosotros que donde los vamos a encontrar vamos entonces a dibujarlo serían acá adelante bien en el borde inferior eso es clave para saber dónde están ¿sí? que van a ser mis fositas digástricas que quién se va a insertar ahí el vientre anterior del digástrico y ahí ya les tiene que sonar un hueso de cráneo ¿sí? que empieza con T el temporal si ustedes ubican porque el temporal tiene que sonarles en este momento están en buen camino y realmente se están dando cuenta de las inserciones tanto en mandíbula como en temporal del músculo digástrico el vientre anterior se inserta el derecho y el izquierdo en cada una de las dos fositas ¿bien? y ya terminando lo que es entonces el estudio de lo que es el cuerpo quiero destacar un accidente que no se nombró ¿sí? cuando nosotros dijimos lo que era a ver si si ustedes se acuerdan cuando era esta línea miloyoidea en este nivel ahí yo tengo un lugar ahí no quedó bien vamos a eliminar los dibujos ahí tengo una especie de elevación que ahí se ve bien miren ahí es como que si hay un agultamiento en ese sector ahora vamos a señalar ahí ¿lo ven el agultamiento? ahí eso le vamos a llamar tuberosidad lingual ¿sí? ese es agultamiento a nivel del tercer molar en la tabla lingual ¿sí? que es lo más normal es parte de la anatomía de la mandíbula y ahora sí con esto terminamos el estudio de cuerpo de la mandíbula de la mandíbula de la mandíbula de la mandíbula